Y de nuevo a la cumbia, con los astros de Colombia ¿Qué negra traigo esta cumbia? ¿Qué tema pone a gozar? Está de ritmo colombiano, suave y buena para bailar Oye negra, traigo esta cumbia que te va a poner al zar Está de ritmo colombiano, suave y buena para bailar Mueve la cadera y mueve la cadera, mi negra Que ya no me aguanto más Mueve la cadera y mueve la cadera, mi negra Me ve hasta sin parar Pero mira, pero mira cómo mueve esa cadera, esa negra Que ya no me aguanto más Mueve la cadera y mueve la cadera, mi negra Me ve hasta sin parar Mueve la cadera y mueve la cadera, mi negra O la revilla ¿Qué pasa? Prende la vela Con tu acordeón sabanera ¡Woooh! Para Nueva York y Los Ángeles Jorge Revilla Y sus astros de Colombia Un aroma de rosa fresca va acelerando corazones Voy gozando hasta que amanezca con el amor de mis amores Un aroma de rosa fresca va acelerando corazones Voy gozando hasta que amanezca con el amor de mis amores Mueve la cadera, mueve la cadera, mi negra Que ya no me aguanto más Mueve la cadera, mueve la cadera, mi negra Me vea hasta sin parar Pero mira, pero mira cómo mueve esa cadera, esa negra Que ya no me aguanto más Mueve la cadera, mueve la cadera, mi negra Pelea hasta sin parar Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo